Bueno, ya hemos hecho la preinstalación, ahora vamos a hacer la preinstalación, ¿vale? Y bueno, ya sabemos cómo se instala un programa, esto no tiene secretos para nosotros. Vamos a esperar un poquito y vamos a hacer el principio, que supongo que nos empezará a pedir cosillas, ¿vale? Voy a parar el vídeo. Bueno, con suerte ya hemos terminado de instalarlo. Por otro lado, el Firewall es un programa residente, es decir, es un programa que siempre tiene que estar abierto, ¿vale? Y se va a apagar el último y se va a encender el primero, junto con el antivirus, que son los que nos van a tener protegidos. Aparte de otros programillas como la MX One, si metemos un pendrive, etc. Vamos a ver lo que tiene para nosotros. Tras la instalación, instalación, se muestra esta ventana. O sea, debería mostrar esta ventana, ¿vale? Te toca la pastilla, ya lo sé. Y ahora está pensando, porque claro, la primera vez le cuesta. ¿Vale? Bueno. Cosillas, ¿qué me dice? Pues me comprueba. Si... Si... Promotivir está disponible pero no está instalado. ¡Perdóname! ¿Cómo que no está instalado? Tengo aquí mi Abast. No me digas que no lo tengo. No puedo creerlo. Es que puede ser, ¿eh? Abast Frita, aquí, ¿no? Lo menos no lo tengo ni encendido. Oh, si no él... Me... Me lo decía, ¿vale? Este equipo está protegido. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es actualizar el sistema, ¿vale? Mmm... Una de las primeras acciones a realizar con cualquier programa de seguridad es actualizarlo. Haz clic en el botón del menú actualizar, que está aquí. Un poquito... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Y Lo actualizamos ¿Vale? Súper divertido Voy a intentarlo otra vez A ver si el que se está bloqueando a sí mismo Qué cosas más raras he visto Ahí ¿Vale? Nada que medio del antivirus no lo tenga Qué mal Bueno Vamos a ver algo nuevo Que no tenían los otros ¿Vale? Haz clic en el botón Ver detalles de identidad y datos Y Vamos a hacer clic en el botón Configurar ¿Vale? Haz clic en el botón Confuse ¿Vale? 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 Gracias. Arrastre, muy importante, la derecha, configuración actual, de ese modo, estará más protegido contra el robo de datos, todo, entornos de ordenadores compartidos, vamos, que no te puedan ver la contraseña, que más, haga clic en el botón de sitios de confianza, agregue sitio mail.com, porque sabemos que de ahí no nos van a robar la contraseña, o lo podemos imaginar, ¿vale? Entonces nos vamos aquí, 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 por ahora lo vamos a dejar, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.